Estamos conformes, buen público, creo que hemos mejorado mucho la cantidad de gente que viene, buen público, con ganas de una buena gastronomía, que acá los servicios, y en especial la gastronomía, es muy buena en todo el partido de la costa. Fines de semana en donde promedia, a pesar del mal tiempo, la gente elige San Bernardo, la característica de los atractivos y a la vez también conforme con los valores. ¿Fuiste medido en el tema de los precios de la carta? Sí, muy medido porque la gente a uno lo lleva a ver la temática del negocio, y la gente a uno le impone el ritmo, los buenos vinos, buen precio, buena carne, buen precio, las parrilladas, buen precio, hemos agregado un poco de pescado, de marisco, buen asado, y para tener buen precio hay que caminar, como decía antiguamente a una mujer, cuide el peso señora. Bien, y por supuesto que estamos en la preparación, en la previa gastronómica para otra gastronomía, valga la redundancia, que es Semana Santa. ¿Cómo se está preparando y cuál es la propuesta? Bien, la propuesta nuestra, además de ser una buena parrilla, buenas pastas, vamos a hacer pescados, vamos a hacer paella, cazuela de marisco, calamaretti, filé de merluza, así que todo lo que es ravioles de vigilia, todo lo que es para esa mesa de Semana Santa, y atendiendo bien al turista, gracias a Dios que vuelve el turismo, porque ha vuelto mucho, vamos a hacer empanadas de vigilia, ravioles de vigilia, y las tradicionales empanadas de carne. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.